¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya torte me acabo de meter! No sé hacia dónde va eso Hay algo aquí para curarme Cualquier cosa Esto está cerrado Bueno, pues vamos por aquí ¡Coño! ¡Hostia! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿De dónde ha salido? ¡Venga ya! ¿Me acaba de matar de verdad o se supone que tenía que escapar? Se supone que tenía que escapar, ¿no? Pero es que me debería... ¡Eh, eh! Empieza a escuchar cosas ¿Qué cojones? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está terminado ahora? ¡Relax! ¿Soy Simon? No, no soy un robón ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo lo sabes? Como las casas hacen ¿No me quieres? ¿Cómo, cómo, cómo? No entiendo que acaba de pasar ¿Qué hago yo pegado a esto? ¡Qué asco, tío! Me estaban cocinando o algo O me habían dejado ahí para después Yo era un paluego, ¿no? ¿Y esto por qué acaba de explotar? Yo estaba ahí clavado No entiendo qué mierda se acaba de pasar No importa Esto ahora... Vale, y porque sí Esto ahora está abierto Antes estaba cerrado ¡Hola! ¿Qué pasa, campeón? ¿Cómo estás? ¿Pasando el día? Tú también estás vivo De hecho, ese emite ruido y todo ¡Ah! Ese bicho es el que los pega A las cosas, así Hay un bicho ya aquí ¿Estoy escuchando algo? Sí, sí, sí Efectivamente Estoy escuchando algo De hecho, no sé si lo veis Mejor no mirarle ¿Puedo? Creo que eso ha sido una mala idea Vale, entonces ese bicho Es el que los pega a las paredes Y yo estaba también pegado como ellos Pero me he conseguido liberar Porque soy más guay que ellos Y ya está No puedo Pasar por aquí ¿Qué hay ahí? Ay, que me ve Ay, que viene ¿Viene? Sí, viene Ay, que ha abierto él Vamos a ver si ha servido de algo Hace ruido en ese lado A ver si se va para allá Y me da tiempo a irme O algo Sí, sí Creo que ha servido Adiós, gilipollas Oh, bueno, no Ahora mismo no me hace falta curarme, ¿no? Vamos adentro, venga Al lío Vale, por ahí está todo tapado Y por aquí Yo vuelvo a escuchar al bicho ¿Dónde está ahora? ¡Hostia! Vale, lo tengo en la Lo tengo en la Sí, allí está Aparentemente allí está ¡Wow, wow, wow! ¿Ese bicho es el de antes? Hay varios, ¿no? Vale Y por aquí estaba el otro lado Dios, me estoy haciendo un lío A ver Voy a ver si puedo hacer ruido ¿Lo he atraído? No lo sé Vale Uy, uy, uy Reparentemente lo he atraído Y si le cierro la puerta ¿Qué pasa? No ha sido buena idea No Ábrete Césamo Ay, Dios Dios, Dios, Dios Vale, por aquí Venga, por aquí Dios, como me he escapado de eso, tío Como me he escapado de eso Coño, hola ¿Qué tal, tío? ¿Cómo andas? ¿Ese sonido lo emites tú? Coño, qué susto me ha dado No sé por qué El sonido ese de fondo ¡Oh! ¡La sube él! Vale, a ver cómo hago yo esto El señor está ahí Correcto Moco gigante Con patas de fauno Según una persona que le encantaría ese comentario Ahora mismo Vale, a ver con qué Le eches puedo yo hacer ruido Vamos a hacer ruido con esto Vale, 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 vale Vale, vale, vale Sí, señor Sí, señor Vale Vale, estoy bien, ¿no? No habrá otro bicho por aquí, ¿verdad? Ahora, joder Tenía que bombear con eso Si le doy, ¿qué pasa? Pues ni se ha cabreado siquiera O sea que Vale Y ahora entonces Esta... Uy, 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 uy El juego Vale, esta puerta la he abierto Pues vámonos corriendo Espérate, voy a cerrar la puerta primero Ahí estamos Venga, ahora nos vamos corriendo En teoría esto es zona segura ¿Cómo? Ah, vale, vale, vale Eso de que soy un robot y puedo andar bajo el agua No sé yo muy bien cómo yo Subiendo escaleras Mira yo Querido juego ¿Por qué has tenido que caer justo encima del único sitio en el que no había agua? Y ahora me he hecho más daño del que debería ¿Puedo subir las escaleras? Sí Vale, tengo que hacer alguna táctica extraña Para subir escaleras y matarme ¿Y ahora por qué tengo que bajar? Vale, esto va a ser uno de los laberintos de sube y baja continuamente ¿Por aquí? Oh Es de suponer que es por aquí Tiene pinta de sitio interesante Aunque ahora mismo parece que está en tres dimensiones Porque me he metido dos tortas Pero encuentro, encuentro 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 Venga, ya dejo la La gilipolle Eso te iba a decir Encuentro, encuentre Hostia, que no soy capaz En cuanto encuentre un sitio para curarme como este Meteré el puño ahí como Fisting Dale caña ahí que le gusta Y estoy como una rosa Metálica Tira para abajo Vale, tiro de la cadena Hostia Hostia Estaba yo pensando Izquierda o derecha Izquierda o derecha Digo prueba izquierda Y me sale el chorro de agua Uy dios Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estás campeón? ¿Así voy a acabar yo o qué? Este es Strassky O Sabo La que tuvieron que montar Los anteriores supervivientes Para que me toque a mí ahora Pasar por todo esto Y encontrarme a los uno a uno muertos por ahí ¿Eso son minas? No creo, ¿no? No, no, no son minas Vale, estos terminales ¿Para qué son? Fallo de energía Debería entonces restablecer la energía De alguna forma Bueno, vamos a seguir este camino A ver hasta dónde nos lleva Bueno, no importa Venga, vamos Vale, aquí parece que hay como otra Estación, ¿no? O otro Otro terminal Los cables de energía Parecen llegar hasta ahí Fallos de energía Vaya, por Dios Vamos a restablecer la energía En aquel sitio entonces ¿Cómo entro yo ahí? Por abajo hay una escalera, ¿no? Hola No No puedo No puedo Ah, toma el rocoblo Y... No puedo Tampoco Ahí va eso Ahí va eso Ahí va eso Y ahora Esto Ya Eso parece ¿Correcto? Ahí está bajando el agua Aquí Ah, vale Podría hacer algo aquí Pero no Aquí para curarme Dios Vale, a ver Catherine Catherine, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? Ahí estás ¿Dónde estamos? Estamos justo al Omicron Un pequeño edificio conectado con el sitio principal ¿No te puedes ver? No, mi vista es bastante limitada Hay algunas restricciones en mi acceso de sistema ¿Tienes un power suit? No todavía Estoy tratando de descubrir cómo entrar al Omicron El gran edificio Oh, ok Cada vez suena menos Enérgico ¿Tienes nada? Buena suerte Gracias ¿Cómo? Gracias, Catherine ¿Cómo estás tan bien con todo esto? ¿Con qué? Ser una caja de caja Para una vez No ser humano No es tan malo No es tan malo ¿Tienes algo no? ¿Tienes algo que no tienes un agua? No estoy tratando Te estábando Me hace sentir sentir Me parece muy consciente No, dale Sergíjate No me sentí No me sentí tan malo Ni en primer lugar No me sentí Eso es mucho peor No me sentí Me sentí Me sentí Y no me No me sentí Me sentí Si me sentí Me sentí Estas Buena ¿Tienes un trabajo? Lo que no! Estas No me sentí ¿Tienes un trabajo? No me he enterado en nada de la conversación Sinceramente ¿Es así como que he pasado de su culo? Vale, ¿y ahora qué pasa esto? ¿Qué pasa? ¿No estoy como pasando lo bestia de ellos? Disculpa, solo tenemos cosas pesadas, drogas de la morfina Voy a pegarlo Me parece que mi cabeza está empezando a explotar No puedes hacer, eso es cosas para emergencias Además, Cameron cree que el ring se sienta cuando J.R. recibe 100% Entonces le diga a que se aceleró Es un poco de horas, solo salga en ahí Quédate en la postura Sí, bueno, tengo esta cosa que necesito cuidar Así que te hablaré después, ¿ok? Claro, Herb Ah, necesito la clave Es un vistazo por la sala ¿Hay algo aquí arriba? ¿Qué coño es ese ruido, tío? ¿Qué coño es ese ruido? ¿Qué coño es ese ruido? ¿Qué coño? ¿Qué coño es ese ruido? ¿Qué coño es ese ruido? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso, Catherine? ¿Qué? No se preocupa 1-8-8-0-1-0-1-0-1-0 Es un número 0, ¿es el código, no? ¿Solte qué coño? Bueno, pues lo dicho, vamos a dejarlo aquí, ya tenemos el código, pero lo meteré en el próximo episodio, básicamente. Así que esto sí es todo, espero que os haya gustado, si os ha gustado, hacedmelo saber y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo y adiós.